Algunos sectores que cuestionaron mucho el desempeño de la oposición en todo el proceso de selección de los poderes públicos y también incluso en la actividad parlamentaria, había cuestionamiento al desempeño de la oposición. Y bueno, algunos sectores incluso dejaron entrever que había una negociación bajo la mesa. El propio excandidato Enrique Capriles envió unos mensajes en Twitter precisamente referidos a eso, sobre la inconveniencia de acuerdos por debajo de la mesa o acuerdos que en todo caso pusieran en entredicho a la oposición. Bueno, mira, la verdad es que durante todo ese largo proceso que se produjo en la Asamblea Nacional, se constituyeron comités de postulaciones ahí. Todas las organizaciones políticas de oposición tuvieron sus representantes en un comité de postulaciones para recibir los nombres y examinar los currículas y hacer la selección de los candidatos a los organismos esos que decidió la Asamblea, que eligió la Asamblea. Eso no fue ningún secreto, eso duró meses. Y se supone que los representantes de las organizaciones políticas allí habrán informado a sus respectivas direcciones. También a la mesa hubo militantes de partidos que propusieron su nombre. Pero bueno, si se va a hacer un proceso, entonces vas a hacer un proceso para que solo el gobierno postule nombres. ¿Qué proceso es ese? Entonces vas a declarar un vacío para que el gobierno se lleve todos los cargos. Ah, y después que se llevan todos los cargos te dicen que por qué no propusiste nombres. Por cierto, una cosa curiosa, la oposición, según la información que tengo, porque yo ese proceso no lo manejé directamente, no propuso a nadie para la fiscalía, ni para la contraloría, ni para la defensoría del pueblo. Bueno, ha debido proponer nombres, incluso para que los derrotara el gobierno que tenía la intención de repetir o de designar a quien... ¿Por qué la oposición, por ejemplo, no apoyó nombres como el de Enrique Ochoa Antich, que se postuló a la defensoría, por ejemplo? Pero bueno, digamos, por ejemplo, no entremos en especificidades, pero si se postulan nombres, una de dos, si estás postulando nombres es porque tienes la esperanza de que alguno quede. Ahora, nadie se iba a hacer la ilusión de que ese Consejo Nacional Electoral iba a quedar 3 a 2, o 2, 2 y 1. Bueno, nadie, y por eso todo el mundo sabía que había que postular a alguien a ver si entraba. Por cierto, varias organizaciones políticas propusieron su nombre y después de algunos militantes con muchos méritos, y después les ordenaron que se retirara. Entonces, ¿para qué los postulas y después le vas a decir que se retire? Pero más allá de eso, la persona que accede al Consejo Nacional Electoral, que es Luis Emilio Rondón, él no accede ahí por ser el hijo de Luis Emilio Rondón, que es el secretario general de Un Nuevo Tiempo. Por cierto, alguien por ahí dijo, bueno, todos los que quedaron en el CNE son adecos. No, no, no es porque sea desdoroso que ellos sean adecos ni nada por el estilo, sino porque no es verdad. Además, Luis Emilio Rondón, hijo, no accede allí porque sea hijo de Luis Emilio Rondón, secretario general de Un Nuevo Tiempo, accede porque, entre otras cosas, tiene no sé cuántos años de carrera en el Consejo Nacional Electoral. Creo que no ha sido militante de partido hasta que yo sepa. No ha sido, pero además tenía, no sé, 20 y pico de años como director de la oficina de partidos políticos, donde, por cierto, tuvo una actitud muy equilibrada. Bueno, yo me pregunto aquí, a riesgo de que me la piden, de que me masacren, ¿qué es mejor que, por lo menos en ese Consejo Nacional Electoral, esté un funcionario de carrera que, a ojos vistas, no es militante de ningún partido político o que no haya nadie? Entonces, me parece un contrasentido quejarse del desequilibrio de los organismos y no proponer ningún nombre para que esos organismos dejen de ser desequilibrados y que nadie se haga la ilusión de que ningún organismo durante este gobierno o con los parámetros que siempre ha manejado este gobierno, la oposición vaya a tener mayoría. No lo va a tener, pero la posición que debe definirse es o damos forfeit o tenemos a alguien. Y eso mismo se nos va a presentar en las elecciones parlamentarias, que las tenemos que asumir con un Consejo Electoral donde no tenemos mayoría, que hay un panorama de desequilibrio institucional, que el gobierno va a utilizar ventajismo. ¿Qué hacemos? En esa situación tenemos que tomar la decisión política de ir o de no ir. Bueno, ya una vez tomamos la decisión política de no ir, por cierto, no fue ADE nada más, fue ADE, fue COPEI, fue Un Nuevo Tiempo, fue Primera Justicia, fue Súmate, María Corina, Leopoldo, Ledesma, tú tílimundache, porque ahora el único que fue, que lo que se abstuvo fue Henry Ramos. Todos nos abstuvimos, tomamos esa decisión política, porque creíamos que era correcta, asumimos como correcto lo que pensaba para la época más del 80% de la gente, según todas las encuestas, bueno, y se equivocó la gente que opinó así, y nos equivocamos nosotros que tomamos la decisión, sin ajustarnos y decir, bueno, esto es una decisión popular, entre comillas, pero es incorrecta. Ahora se nos vuelve a presentar la situación. Tenemos que ir a unas elecciones con un Consejo Nacional Electoral inequitativo, en medio de una grandísima desventaja institucional, la decisión es, ¿vamos o no vamos? Hay que tomar la decisión, yo creo que hay que ir. ¿Y ahí viene la mesa que plantea que no vayan a la elecciones? No, en la mesa no, pero tú empiezas a ver por ahí opinadores, columnistas, que en definitiva nunca, y que en el pasado como instaron a la atención, pero que ahora no se acuerdan de eso, porque en definitiva los paganos de las decisiones, vamos a ser los dirigentes políticos que tomamos esas decisiones, nadie nos va a preguntar, ah, ¿por qué las tomaron? ¿Porque la gente quería o no quería? No, quiera o no quiera la gente, si uno ve que la gente en una coyuntura está equivocada, bien porque creen una decisión simplemente por estado de ánimo, o por no tener la información suficiente, tú en cambio tienes que tener un estado de ánimo sereno, y tú en cambio tienes que tomar la decisión política correcta, tienes que asumir la consecuencia, y pagas tu costo, y asumes la responsabilidad, que mañana se va a traducir o en respaldo o en crítica, porque siempre las habrá, bueno, hay que tener la responsabilidad para tomar las decisiones. ¿Hay unanimidad en este momento en la oposición con respecto a su agenda política, a corto, mediano y largo plazo? Mira, no, si tú me preguntaras a mí cuál es el principal, lo primero que tiene que hacer la mesa, yo diría que es consolidar su unidad, obviamente, porque fíjate, por mucho que uno para salir del paso ante agendas divergentes o distintas, todas ellas constitucionales, uno diga, bueno, es que somos la unidad en la diversidad, sí, eso es muy bonito, desde el punto de vista, retórico, pero en la práctica se traduce a que si tú tienes una agenda y yo tengo otra y el de más allá tiene otra, resulta que cada cual va a trabajar por promover su propia agenda, repito, todas muy constitucionales, pero eso divide los esfuerzos, y eso, en definitiva, empieza a generar enfrentamientos entre nosotros mismos, para qué estás haciendo eso, que eso no tiene vida, es que tú estás equivocado porque tú eres colaboracionista, yo lo que quiero, empieza esas agendas distintas, diversas, a restar esfuerzos, a evitar que nos concentremos todos en un solo objetivo en el que nos pongamos de acuerdo y que la gente, sobre todo, transmitirle a la gente la sensación de que estamos unidos, porque si no estamos unidos, ¿cómo podemos salir y decirle a la gente, vote por nosotros? Eso es un punto muy importante. Ahora, examinemos las iniciativas que hemos tenido los distintos miembros de la mesa en estos meses, que ha salido bien y que no ha salido bien, que ha tenido eco-respuestas y que se ha quedado en el camino porque era inviable, porque la gente no lo respaldó, y así vamos haciendo un ahorro de esfuerzos diversos para concentrarlo en el propósito común que deben ser las elecciones parlamentarias. Yo recuerdo... Por ejemplo, ¿qué hizo la oposición en el 2014 que no debía ser? Por ejemplo, déjame que te remate esta idea porque es muy importante. Había gente que, ante la crisis de febrero y en los meses sucesivos, creía que esto era cuestión de días, que el gobierno se cae en cuestión de días. Bueno, los que así opinaban por su percepción de la realidad, bueno, tenían esa percepción de la realidad. Tú lo que no puedes es encerrarte en una sola cosa y decir esto es lo que va a ocurrir. Porque un político sensato dice bueno, puede ocurrir esto, puede que el gobierno se caiga, puede que el gobierno lo tumbe, pero puede que no se caiga. Tenemos las elecciones parlamentarias, después tenemos el referéndum y después las elecciones presidenciales. ¿Quién puede garantizar que esto no llegue a las parlamentarias? Nadie. Tampoco nadie puede decir va a llegar fatalmente. Entonces, una oposición sensata examina todos los escenarios de más a menos probable. ¿Se produjo el escenario A? Caramba, estamos preparados. ¿No se produjo? También estamos preparados. Tú lo que no puedes, repito, es descartar y decir si tú no estás de acuerdo con el escenario A que yo planteo y si no promueves ese escenario y trabajas en ese sentido, tú eres un colaboracionista, tú eres un traidor y tú te has pasado para el gobierno. ¿Y si no pasa lo que tú dices? ¿Qué resultó? Que por miedoso, por pacato, por irresponsable, yo no hice como dirigente político lo que tenía que hacer que es examinar todos los escenarios y prepararme para cualquier eventualidad. Incluso si esa eventualidad no depende de lo que tú puedas hacer. Es decir, un estallido social, tú te preparas, ahora, ¿quién dice que nosotros podemos encauzar un estallido social? Uno no sabe para dónde coges. Golpe de Estado puede ocurrir. Tú examinas el escenario como dirigencia política, pero tú no sabes si tú vas a controlar el golpe de Estado. Es más, yo creo que un golpe de Estado de todas, todas es indeseable y lo sigo insistiendo. En la época contemporánea no hay golpes buenos, todos los golpes son malos. Y lo dije en Miraflores, el 10 de abril. Tú estabas ahí oyendo. Cómo no. Entonces, preparémonos para todo y trabajemos las hipótesis en la medida en que parezcan más o menos probables. ¡Suscríbete al canal!